De ahora en adelante voy a pedir pruebas estrictas por las faltas, porque ya me han dicho, les voy a decir esto aquí, no estoy bromeando y no voy a mencionar el nombre. Una vez alguien me dijo no voy a poder ir porque estoy enferma. Allá me contaron que venía de la carretera de Sonzonate y sin querer me di cuenta, sin querer me di cuenta. Y yo me quedé así, bueno, allá ellas, o sea, yo, porque me dijeron, allá miramos a la muchacha, ah, de verdad, ¿a quién? Y ya me dijeron el nombre, de Sonzonate. Y me lo mal que estaba enferma, dije, entre mi mente, ¿no? Y dije, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? No, yo fui. ¿Va? ¿Va? Me vio fue la Ana y la Vicky. No fue Ana ni Vicky porque la vieron aquí en la entrada de Carasucia. No fue Ana ni Vicky. Se pasó a Lico, la estaban ellas cuando yo venía en el carro. No fue Ana ni Vicky. O sea, yo venía de Sonzonate. ¿Usted sabía? ¿Y hace cuánto fue eso? La enferma se guía. ¿Hace cuánto fue eso? En el carro dice, yo te vi en moto o en carro. ¿Qué? No, a mí no me dijeron, a mí no me dijeron que ni en moto ni en carro, que le habían mirado que venía, pero en moto, en carro, no. Pero mi madre venía. ¿Pero hace cuánto fue eso? ¿Hace cuánto fue eso? Mi nombre nadie me lo va a ensuciar. Mi nombre nadie me lo va a ensuciar. Me tocó por antes que saliera la vickita. Yo puedo hacer lo que sé, chandrosa y metida, pero zapa jamás. Jamás, zapa jamás. Sí, porque usted sabe cosas que de repente uno no se da cuenta. Mira, aquí vamos a hacer quemados HD, muchachos. Aquí vamos a empezar a quemar. Mirna, Mirna me mintió muchas veces, diciéndome que estaba enferma. Y yo sé que me contaron después que no. De aquellas todavía no me consta. Ay, Dios, y la Anita, ¿por qué de goma amanecido y no te dice amor? ¿De Anita? ¿Ah? Me tiras, Anita, no le des beso a la rostrana. Está hablando de su espalda. Por eso aquí vamos a empezar a quemar de teborros a las terminadas todas las emeraldas. Sí. ¿De qué dice yo qué? Vamos a empezar a quemar, quemar. ¿Qué dice que usted no ha venido por amanecer de goma? Sí, no, mentira. Sí, Marta, siempre ha sido que yo en comar y siempre ha venido a trabajar. Yo no he dicho nada de eso, fíjate. Yo me acuerdo un día que sí me hacía el cuerpo y le dije, Marta, me puedo tomar una cerveza. Si eso lo vas a sentir bien, tomas el agua. Mira, voy a oír a qué con qué es esto, se lo dije. Yo sé que sí andaba con gran dolor de huestica aventura yo y así se ha dejado una cosa a mi mamá porque fue cuando se le quemó la casa. Pero es cuando yo te quemé o cuando quiero. No, eso, eso, eso de la casa no fue esmeralda, eso ya es viejo, eso ya tiene un buen rato. Eso fue como en diciembre que se le quemó la casa a mi mamá. Sí, pero eso ya es, uff. Ah, pues no sé, porque esa fue la única vez y yo andaba tembada. Yo me acuerdo perfectamente cuando se le quemó la casa a su mamá. Ah, yo me acuerdo cuando se le quemó la casa a ella. Vaya, en eso. Y usted varias veces faltó porque dijo que iba donde ella. Vaya, y ese día que yo le dije que me iba a ir, sí estaba temblando la gran calentura de olor de hueso y ella me habló que necesitaba una cosa urgente porque tenía que sacar la bomba del pozo y si no se le llevaba las babosadas que necesitaba en el momento, no se las sacaban y la señora estaba sin agua, sin agua. De verdad. Ajá. No, pero no fue esa vez. Que se haga cargo cuando pide permiso y no va. No, es que ahí en la casa estaba y a las seis casi, este, de repente pedí un día antes, fue que ella me dijo, fíjate hija, me lo que voy a necesitar tal cosa, pero habían dicho que las iban a llevar y eran las tres, cuatro las tardes. Sí, porque es que lo de su mamá, lo de su mamá tiene como un año. ¿Y en diciembre? Ni el año tiene. ¿En diciembre, pues? No, eso es más viejo. Ay, y eso fue hace poco que usted la quiere. Y lo de Esmeralda, lo de Mirna también, eso es viejo, que me han dicho. No. Ah, sí. No, Rosana, vos sabes que yo ahora ya he agarrado responsabilidad de persona porque yo sí soy persona. Entonces yo por esos motivos ustedes me llevan a descontarles el día. No, y de ahí tal vez cuando me han visto que vengo de la cita. No, pero es que cuando usted dice yo no voy a poder ir, es claramente que no se va a poder, usted sabrá sus motivos personales. Porque de ahí hacerme enferma, pues voy a ir a trabajar, mamá. Ahora cuando tenga el... Ay, Dios. Quiero foto. Yo aunque sea tirándome los heriondos a personas, aunque vos los aguantes, pero... Ahora cuando tengan diarrea quiero foto. Yo también. Es que el rojo, ¿sí? Rojo quiere ver la Rosana para ver que aquí es el... Me voy a poner así, pero que le traiga un chorrito. No, es que que se lo graben cuando salga todo. Le voy a mandar el video. La hace viral, Rosana. Miren, le voy a contar qué pasó una vez cuando yo trabajaba en el canal antiguo. Ajá. Sí, por eso allá. Ay, Dios. Hasta a mí me decía que yo mentía cuando llegaba, porque todos eran quemados ahí. No. Esta vez fue cuando yo me enfermé que la fulana dijo que yo me estaba giviendo. Ah. Ah, pero ese viejo usted. Por eso, pero entonces yo estaba trabajando ahí en el otro canal y quedé con una gran hemorragia. Después de la botella de borchata de volado que me dieron, que me fueron a comprar ahí al puente. Eso lo hace a uno que le limpia por dentro. ¿La limpia? Ajá. La matriz y todo, pero a mí me dio como hemorragia. ¿Y hoy quién se estará pudriendo? Yo podía andar así. Miren, me ponía la toalla y la ven. ¿Cómo es la vida? Entonces vine yo y me puse en el baño. Me puse en el baño y ahí está yendo el chorro, tomé el video y se lo mandé. ¿A quién? Al, al, al... Sí, se lo mandé. Y viene él y se lo mandé al otro. Al González. Y me llama aquí y me dice, espera, ¿sabes estar matando? ¿Por qué? Ustedes querían saber, le dije yo. Ustedes querían saber, así que yo ya se los mandé. Sí, yo le mandé el video y se miraba asqueroso aquello, negro, morado, mira qué feo, el gran lagón. Nada que dicen, mierda, que cómo son las cosas. Ah, mira. No, me refiero que porque... Porque, ajá, y ella está peor también ahorita, ¿me entiendes? Ah, sí. Sí, sí, cabal. Por eso uno... Y maldate, y eso era una bópedia de medicina natural que me habían dado y lo que me estaba haciendo limpia. Por eso uno nunca tiene que hablar. Es que normalmente, normalmente si nos limpiamos todo, vamos a sacar cosas que tenemos por dentro. Nuestro estómago. Y eso me sacó una de pudrición de la matriz. Y eso se puede tomar aunque uno no tenga nada, solo por, digamos, que para veces... Es buenísima. Ah, de verdad. Ahorita está valiendo 40 dólares la botellita. De verdad. Y es medicina natural. Y no es fea. ¿No es fea? Eso es lo que voy a decir, si parece una chapa de la que vos ni mago está. ¿De qué sabe? Díganos más o menos entre qué le siente amargo, dulce, agrio, podrido... Huele feo. Es un sabor que ni la emeralda no puede explicar, ya me imagino. Es horrible. ¿Pero no es una gran botella, pequeñita? Es una botella de esas de huevo. ¿Todos los días? O una botella... Ah, una botella de santa gaseosa le da uno. De la de 1.25. Pero es una vasada así, todos los días. Creo que con una botella tiene. Este... No, son dos. Yo no tomé dos. ¿Son dos tratamientos serían...? Este, se va a tomar una vasada tres veces al día. Así es. ¿Pero usted garantiza que eso limpia? Sí, maitra. Si a mí eso me limpió hasta lo más oscuro de allá. Sí. Ah, no es... Ay, amita. Y si son cosas naturales, está bueno consumirlas honestamente. No tiene nada de malo. No, miren qué buena es esa botella. De verdad. Buenísima. Al rato me voy a comprar una yo. Me avisa, yo la llevo. ¿Ha de ser buena para que se valga eso? Sí. Ahí están las chicas asando la carnita. A lavar. Solo yo lo estaba haciendo. Me consta, me consta. Y Mirna, teniéndola. La dama me dio una botella de esa. Oye, estuvo con píster. Le limpió bastante la matriz, pero no aguantó a tomarse la otra. ¿Cuántas pijas? Dos, dices, son dos tratamientos. ¿Cuántas pijas? ¿Cuántas pijas? Yo sí. Yo sí la tomé. Y por eso fue que me confió todo. ¿Y le da diarrea a Esmeralda? Esmeralda, ¿le da diarrea? Por allá y por allá. Las dos cosas. Cuando usted es la toma, que ya le va a venir su periodo. Ah, de verdad. Las dos cosas al inicio. Te la recomiendo, vos que quieras salir embarazada y no podés. Ay, no, mi hija. Solo el sabor que ya dijiste. Pero vos querés un niño. Yo he aprendido que... Yo te voy a vender las cosas para niños, miren qué lindura de cosas. Yo he aprendido que con tal de que algo me caiga bien, tomo hasta gramos. La darle no aguantó, sinceramente no aguantó. Porque no aguanté una vasadita que me den hizo así para que me corrompiera. Porque el abuelo que parece que es papá. Ese niño de papá ya con no, no sé qué más de más. Mi piña. Con pobre de maulecia, tomate. Y un sabor amargo. Yo siento que eso era decepcionado y con ganas de ir para el otro mundo. Y no lo paso. No lo paso. Porque eso era horrible. Yo el aceite de oliva lo pasé. Sí. Al principio. Sí, pero yo con eso me limpio el estómago. El magnesio sabe como anís. Anís. Ay, cállense. A mí el magnesio sí lo es. Ese como qué. No lo paso. Solo mencionarlo siento que está a mí. Verdad que el magnesio es el del bote azul. No, esos son unos sobres. También el del bote azul es horrible. No, el bote azul, digo yo, el que dice la romana. El Philips. Ay, yo he comprado el sobre. Philips. Eso es horrible, eso es horrible. Sí, esto es horrible. Al momento. Gracias. Gracias.